¿Qué es el documento de trabajo Perspectivas Históricas y Actuales de Ecuador en Integración Regional, Continuidades y Rupturas? Propone una lectura de la integración regional de este país andino en dos claves. Una primera clave histórica en la que se hace un recorrido de cómo ha sido el comportamiento de Ecuador en el ámbito de la integración, pasando por las llamadas olas de la integración que se inician en los años 60, concluyen por allí en los años 90, pasamos luego a un periodo iniciado sobre todo a partir del año 2007 que se puede denominar como de regionalismo post-liberal en el que Ecuador asume cierto protagonismo en el impulso de algunos mecanismos de integración tales como la ALBA-TCP, la UNASUR o la CELAC y cerramos con un periodo iniciado en el año 2017 que algunos autores como Sanauja o Biener denominan de contestación normativa, es decir, un periodo caracterizado más bien por el retiro de Ecuador de estos mecanismos de integración ya mencionados. En clave teórica hablamos de rupturas y continuidades en términos de política exterior, es así que Ecuador, sobre todo en el año 2017, inicia un periodo de ruptura y de cambios significativos. El primero de ellos tiene que ver con la retirada de la ALBA-TCP, el segundo con la retirada de la UNASUR y en clave de continuidad sí que observamos que Ecuador se mantiene como miembro de la CELAC. Se inicia también en términos de cambio una aproximación a mecanismos de integración de índole más comercial y menos política, hablamos por ejemplo de sus aproximaciones a la Alianza del Pacífico o a la propia PROSUR. Estos elementos permiten afirmar que efectivamente Ecuador denota cambios significativos en términos de integración regional. Gracias por ver el video.